Este domingo México-Alemania en pantalla gigante . Exposición de puro potosino y food trucks son algunas de las atracciones. . Gabriel González González, director de la Dependencia Municipal, informó que el evento de carácter familiar tiene como objetivo ofrecer diversión y sano entretenimiento con la proyección del partido de fútbol tan esperado por los protosinos y mexicanos en una pantalla gigante y la comodidad de sillas, alimentos y bebidas al alcance de todos. . . . . . .